¡Hola Youtube! ¿Qué onda mi familia Flopper? Hoy vengo con una idea para el rey de la casa. Vamos a hacer esta mini cajita pop-up para papá. Un detallito super lindo y económico que quiero que todos ustedes, nuestra familia, hagan para sus papás. Así que vamos a ver cómo se hace. Primero necesitas una cajita de cerillos, cerillas o fósforos. Ya que la tengas, la vamos a forrar o pintar toda de negro. Así, mira. Después formaremos tres pestañas así, dobladas por la mitad. Y miren, es algo así que nos debe de quedar. Las pegamos a la caja de esta manera. Y esto será para que las imágenes puedan doblarse y desdoblarse y hacer pop. Ahora decoramos la parte de afuera con dibujitos. Que vayan de acuerdo a los gustos de tu papá. A Beto, el flor y esposo, le encanta el fútbol. Ya anda super emocionado por el mundial. Por eso quisimos hacerla de este tema pambolero. Muy ad hoc. Ahora para lo de adentro hay que dibujar y cortar cositas de papel pequeñitas. En este caso colocaré la copa mundial de este año, la pintaré y la recortaré. También para que quede un poco más gruesa, la pegaré de nuevo en una hoja blanca y la recortaré. Con esmalte transparente para uñas le daremos mucho brillo. La cosa es pegar los detalles e incluso alguna foto en las pestañitas que quedaron levantadas. Pero tienes que checar que al doblarse los dibujitos hacia abajo no sobresalgan de la caja. Como les dije, es el tema futbolero. La copa del mundo para el papá número uno. En la parte de atrás puedes guardarle una mini tarjetita con un mensaje muy especial. Y por último solo tienes que cerrar la cajita. Y abrirla y ¡pop! Salta la sorpresa. Y bueno pues yo espero que esta idea les haya gustado mucho. Esta es en especial para el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás que están ahí presentes con sus hijos. Que forman parte activa de sus familias. Que no solo están para trabajar, sino que están para divertirse, para cuidar y para criar a sus hijos. Al igual que mamá, muchas felicidades a todos ustedes papás. Estamos muy orgullosas y orgullosos de ustedes. Y bueno pues esta idea también la puedes hacer con otra temática también súper linda. Para cumpleaños, para mensajes especiales. O simplemente para dar una sorpresa pop-up a quien tú quieras. Y bueno pues yo aquí me despido. No se olviden de activar las notificaciones. Y darle me gusta y dejarme sus comentarios aquí abajo. De qué es lo que quieren ver en el próximo video. Y bueno pues no se olviden que yo soy Floritere y los quiero mucho, mucho. Buena vibra. Bye.